La red del tercer aula Juan de Mairena es una actividad propuesta, una actividad anual propuesta por la red de ciudades machadianas. Cada año rota por una de las cinco ciudades que integran esta red, que como ustedes recuerdan son Soria, Sevilla, Baeza, Collur y Segovia. Tiene un poco un eje vertebrador que es el libro Juan de Mairena, que como ustedes saben es una obra de 1937 que nos presenta el machado más, digamos, menos poético y más filosófico. Yo creo que tiene tres objetivos bien marcados. Por un lado, hacer presente, recordar la geografía francesa del exilio español. Y yo diría, añadiría la geografía humana en Francia del exilio español. Seguir profundizando en la formación como nace el pensamiento político de Machado y, por supuesto, estos dos objetivos ponerles en relación con la presencia de Machado en Segovia. ¡Gracias!